Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, en esta ocasión en la lectura para los niños y las niñas, una breve biografía de Walt Disney, de este libro Malos alumnos que llegaron a ser genios. Espero que les guste. Esta historia la cuentan los personajes creados por Walt Disney. Dice Mickey Mouse, mi papá se llamaba Walt Elías y nació en 1901 en Chicago. Dice el Pato Donald, no era tu papá, era el mío y además el papá de mi papá, mi abu, era canadiense y su mamá era institutriz y encima ya tenía tres hermanos grandes y también cuando tenía cuatro años, toda la familia partió de la ciudad grande para ir al campo en Missouri. Dice Dingo, ustedes no son sus hijos, era mi papá y también adoraba darle de comer a los animales del corral y les ponía nombres raros, tipo Elmer, Effie o Mortimer. Mickey Mouse, lo que sé mucho mejor que ustedes es que desde muy chiquito dibujaba y cuando no tenía blog de dibujo lo hacía en los rollos de papel higiénico. Minnie Mouse, de él que en realidad era mi papá, puedo decirles que lo que más le gustaba eran los trenes y también que cuando fue grande tuvo muchos trenes en miniatura. Dice Pluto, en todo caso puede hacerlo porque no va a la escuela hasta los ocho años y además porque tiene que acompañar a su hermanita Ruth. Como todo eso es verdad, dejemos que se peleen. Aclaremos que Walt está bastante contento de dejar la casa por la escuela porque su padre de verdad es demasiado severo, prohíbe a sus hijos que jueguen y hasta les da latigazos. Entonces los chiquitos están obligados a hacer todo a escondidas y a veces hasta oponerse a él. Cuando Walt Disney tiene nueve años su padre cae gravemente enfermo. Debe vender la granja y menos de un año más tarde volver a la ciudad, a Kansas City. Allí se convierte en distribuidor de diarios y contrata a sus dos hijos, Roy y Walt. Ellos estaban obligados a levantarse a las tres y media de la mañana para ir a poner los diarios en los buzones. A los diez años Walt vuelve al colegio con su hermana. Para nada es un buen alumno pero dibuja todo el tiempo. Y cuando el profe le pedía que dibujara flores, ya les hacía cara y brazos. En la escuela descubre que le encanta disfrazarse, interpretar papeles, hacer su numerito. Y tiene un nuevo compañero, Walt Pfeiffer. Los dos alegres compañeros se interesan en el teatro. Participan en espectáculos de aficionados y montan escenas en el colegio. En la región los llaman los dos Walt. Walt convence a su padre de que lo deje inscribirse en los concursos nocturnos de la Academia de Bellas Artes en Kansas City. Y en 1916 ve un film mudo que se llama Blancanieves, como el dibujo animado que hará cuando sea grande. Walt Disney entra en el liceo a los 16 años. Durante el verano trabaja con sus hermanos vendiendo caramelos y gaseosas en los trenes. En la escuela siempre dibuja cada vez más. Y después llega la primera guerra mundial. Obsesionado por el deseo de servir a su país, Walt quiere enrolarse pero es muy joven. No le importa, miente sobre su edad falsificando su pasaporte y se une a los 17 años a las filas de la Cruz Roja. Sirve como chofer, aprovecha para robar camiones y ambulancias y visitar todo el país. Y hasta lo van a castigar por eso. Además dibuja vaqueros en las portezuelas y medallas en los uniformes de sus compañeros. Hasta vende dibujos hechos sobre auténticos cascos alemanes. A los 18 años Walt está de vuelta en Estados Unidos y se reúne con sus padres que se han mudado a Chicago. Ahora lo sabe, quiere ser artista pero su padre no lo ve para nada así. Entonces se une con su hermano en Kansas City e intenta trabajar como dibujante en los diarios. La cosa de verdad no marcha, termina contratado en un estudio que hace afiches y publicidad. Y allí conoce a Uwe, otro dibujante de talento. Juntos tratan de instalarse por su cuenta pero tampoco funciona. De pronto consiguen que los contraten en la Kansas City Slide Company, una sociedad que hace publicidades animadas para los cines locales. Walt es el padre de Mickey, Pluto, Donald y muchos otros. Primero aparecidos en filmes cortos en blanco y negro. En 1937 realiza el primer dibujo animado del largo metraje en colores Blanca Nieves y Los Siete Enanitos. Con ese fin, durante tres años, 750 artistas dibujan un millón de bocetos de personajes y de decorados con un costo faraónico. Esa apuesta tan arriesgada se transforma en un cuento de hadas. Cientos de millones de espectadores hacen de la pequeña empresa artesanal Disney, la primera industria productora de dibujos animados del planeta. Hoy, ese imperio ofrece sus emisiones, sus parques de diversiones y vende, bajo todas las formas imaginables, sus criaturas a los niños del mundo. Espero que te haya gustado la breve lectura de Walt Disney, de este libro Malos alumnos que llegaron a ser genios. Si te gustó la lectura, dale like, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.